¿Qué tal amigos de La Parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a tener un video que me envió un muy buen amigo mío, Manuel Barrera, acerca de cómo prepara los filetes a las brasas en su Big Green Egg. Bueno, aquí les voy a dejar el video con su voz y forma de preparación de la receta. Primero que nada vamos a agarrar nuestros filetes, miñón, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, los vamos a sellar con aceite de oliva, un poquito, cada uno de ellos. Siguiente paso, vamos a sazonarlos con un poco de pimienta, un poquito. Solo para darle un toque especial de pimienta. Un poquito de pimienta. Bueno, ahora vamos a poner la sal de grano alrededor de nuestros filetes. Quedan bien, bien cubiertos con la sal de grano. Ambrallamos muy bien nuestros filetes. Vamos a poner 200 grados, 2 minutos. Vamos a poner 100 grados 2 minutos. Vamos a sellarlos, fuego directo, otros 3 minutos más. Bueno amigos, aquí ya nada más me queda por decirles que si este video les gustó, por favor me regalen un me gusta y se suscriban al canal. Y como siempre les deseo, buen provecho.